El Pastor Renovado Richard Baxter Capítulo 1 ¿Qué significa tener cuidado de nosotros mismos? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la Iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20-28 Me propongo hablar sobre este texto en la siguiente manera. Primero, consideraré lo que significa tener cuidado de nosotros mismos. Segundo, mostraré el por qué debemos tener cuidado de nosotros mismos. Tercero, aclararé lo que significa tener cuidado del rebaño. Cuarto, mostraré la forma en que debemos tener cuidado del rebaño. Quinto, mostraré algunos motivos por los cuales debemos tener cuidado del rebaño. Finalmente, haré algunas aplicaciones de este tema. Primeramente, tenga cuidado de usted mismo. Asegúrese de que ha sido verdaderamente convertido. Tenga cuidado de no estar predicando acerca de Cristo a otros, mientras que usted mismo esté sin Cristo. Se les ha prometido una recompensa gloriosa a los fieles predicadores del Evangelio, pero usted jamás disfrutará de esta recompensa, a menos que usted mismo haya recibido primeramente el Evangelio. Hay muchos predicadores que ahora están en el infierno, quienes advertían muchas veces a sus oyentes de la necesidad de escapar de él. ¿Acaso espera que Dios les salve a usted por haber ofrecido el Evangelio a otros, mientras que usted lo rechaza? Dios nunca prometió salvar a los predicadores sin importar cuán dotados fuesen, a menos que ellos fueran convertidos. Ser inconverso es terrible, pero ser un predicador inconverso es mucho peor. ¿Acaso no tiene miedo de abrir su Biblia y leer acerca de su propia condenación? Cuando usted predica el Evangelio, ¿acaso no se está dando cuenta que está incrementando su propia culpa al rechazar al Salvador que proclama? Sin embargo, es común que un predicador inconverso no se percate de su propia condición, diariamente tiene contacto con verdades preciosas y exteriormente vive una vida santa. Él denuncia el pecado en otros y les anima a vivir una vida santa. ¿Cuán trágico es morir de hambre teniendo el pan de vida en las manos y animando a otros para que coman de él? Si esto es verdad acerca de usted, entonces le aconsejo que se predique a sí mismo antes de continuar predicando a otros. ¿Acaso le ayudará en el día del juicio decir, Señor, Señor, he predicado en tu nombre, solamente para escuchar las terribles palabras, apártate de mí, no te conozco? Le aconsejo que confiese sus pecados delante de su grey y les pida que oren por la conversión de su ministro. No es inusual encontrar ministros que sean inconversos. Su predicación será fría y sin vida si Cristo no está en su corazón. Ojalá que cada estudiante de teología, especialmente en los seminarios, entendiera esto. ¿De qué vale estudiar si esto no conduce al conocimiento de Dios y de su gracia salvadora? Si Dios en su misericordia salva a estos ministros, entonces ellos tendrán un conocimiento de Él que jamás se hubieran imaginado. No se puede conocer nada correctamente a menos que se conozca a Dios. Nada en el universo entero puede ser conocido correctamente a menos que sea conocido en relación con su Creador. Cuando Dios creó al hombre, era perfecto y vivía en un mundo perfecto. Todas las cosas revelaban la gloria de Dios. Si el hombre no hubiera pecado, habría incrementado continuamente su conocimiento de Dios y de sí mismo, pero cuando el hombre buscó el conocimiento para sus propios fines, entonces perdió el verdadero conocimiento de Dios y de su creación. El conocimiento que obtuvo resultó ser vano y vacío. La obra de Cristo nos restaura por medio de la fe a la pureza, la obediencia y el amor en los cuales el hombre fue creado al principio. Por lo tanto, los hombres más santos son los mejores estudiantes de la creación divina. El estudio de la ciencia no tiene valor a menos de que se esté buscando a Dios en la ciencia. La única sabiduría verdadera consiste en ver, adorar, amar y deleitarse en Dios, tal como Él sea revelado en su creación. Por lo tanto, es un peligro en la educación anteponer otras materias al estudio de Dios. Debería ser primero y ser la guía en todos los demás estudios. La naturaleza debería ser leída como uno de los libros de Dios que Él hizo para revelarse a sí mismo. El libro de Job y los Salmos nos enseñan que la ciencia y la teología están más íntimamente relacionadas de lo que muchos piensan. Por lo tanto, ruego a todos los maestros cristianos a que hablen a sus alumnos acerca de Dios y la salvación, juntamente con las otras ciencias. No piense que son demasiado jóvenes para entender la palabra de Dios. Usted no tiene idea de cuáles pudieran ser los efectos de sus palabras en el futuro. Usted se encuentra en una posición especialmente privilegiada de poder ser escuchado por los jóvenes. Cuando la religión es tratada como cualquier otro tema, tiene muy poco impacto sobre los oyentes. Cuán pocos alumnos son serios y piadosos. Usted no pudiera hacerles mejor servicio que el de ser un instrumento en el propósito de Dios para su conversión. En segundo lugar, sea diligente en mantenerse en una buena y saludable condición espiritual. Primero, predique sus sermones a sí mismo. Su pueblo se fijará si usted ha pasado mucho tiempo con Dios y serán beneficiados. Lo que ocupa más su corazón se comunicará más eficazmente a ellos. Confieso que cuando mi corazón está frío, entonces mi predicación es fría. Si nuestro amor, fe o reverencia disminuyen, pronto se manifestará en nuestra predicación, quizás no tanto en lo que predicamos, sino en la manera en que lo hacemos y nuestro pueblo lo sufrirá. Por otra parte, si estamos llenos de amor, fe y celo, entonces nuestro ministerio traerá refrigerio y aliento. Hermanos, guarden sus corazones para mantenerlos libres de las concupiscencias, las pasiones y la mundanalidad. Mantengan su fe, su amor y su celo. Pasen mucho tiempo en comunión con Dios. Si no hacen esto, entonces todo irá mal. Usted debe obtener de él el fuego celestial para consumir sus sacrificios. Si su fervor es artificial, usted no puede esperar la bendición de Dios. Los pecados vergonzosos y las herejías comienzan normalmente con desviaciones pequeñas. Frecuentemente Satanás se aparece como un ángel de luz para atraerle hacia las tinieblas. Si usted cede ante el orgullo o cae en el error, entonces usted será una maldición en lugar de una bendición para el pueblo de Dios. Por lo tanto, tenga cuidado, tanto para su propio beneficio como para el de otros. Yo pienso que un ministro debería cuidar su corazón, especialmente antes de ministrar en público. Lea algún libro espiritualmente estimulante, o considere la gran importancia de su mensaje, o piense en las grandes necesidades espirituales de su Grey. Suba al púlpito en el celo del Señor para que los corazones de los oyentes puedan ser calentados antes de salir del servicio. En tercer lugar, asegúrese de que su estilo de vida no contradiga su enseñanza. De otro modo, terminará deshaciendo todo el bien que pudiera haber hecho. Si nuestras vidas no son consistentes, la gente pronto pensará que hay muy poca verdad en el cristianismo y que nuestra predicación es solamente palabrería. Si lo que decimos es en serio, entonces pondremos en práctica lo que decimos. Una sola palabra de soberbia, una explosión de enojo o un solo acto egoísta pueden destruir rápido todas sus labores. Si usted no anhela el éxito del evangelio, entonces ¿por qué está en el ministerio? ¿Acaso no está preparado para aguantar insultos y ofensas? ¿No está dispuesto a controlar su temperamento, a mortificar su orgullo y a acomodarse a los pobres para ganar almas? Es extraño ver como algunos predican muy cuidadosamente, pero viven descuidadamente. Debemos tener mucho cuidado de ser hacedores de la palabra y no solamente habladores, engañándonos a nosotros mismos. Vea Santiago 1.21. Debemos ser tan cuidadosos acerca de nuestra forma de vivir, tal como somos cuidadosos para predicar. Si deseamos ganar almas, entonces esta será nuestra meta, tanto cuando estamos en el púlpito como cuando estamos fuera de él. Sea diligente para usar toda su vida para Dios y no simplemente su lengua. Mantenga una conducta y una forma de hablar que sean irreprochables. Su vida debería condenar el pecado e inspirar la piedad en todos los aspectos. Si usted quiere que el pueblo cuide bien a sus familias, entonces usted debería cuidar bien a la suya. No hay nada que se compare con la mansedumbre y la autonegación como medios para vencer los prejuicios. Resista la tentación de usar su autoridad para presionar a la gente a la sumisión y a la obediencia. Sea amigo de todos, especialmente de los miembros pobres de su iglesia. Esto puede ser un camino eficaz para hacer mucho bien. Le ruego que sea generoso y compasivo. Use sus recursos materiales para suplir las necesidades de otros. Provea libros espirituales y edificantes para su pueblo. No es un verdadero creyente aquel que rehúsa compartir lo que tiene cuando Cristo se lo pida. Si más ministros practican la autonegación, esto abrirá más corazones para recibir el mensaje de su predicación. La religión sin la autonegación es hipocresía. No es necesario que vivamos como en un monasterio. No obstante, debemos usar todo lo que tenemos para Cristo. En cuarto lugar, tenga cuidado de no caer en los pecados que usted condena en otros. ¿Cómo puede exaltar a Cristo como Señor si usted está quebrantando sus leyes? Es más fácil condenar el pecado que vencerlo. Tenga cuidado de mantener su cuerpo bajo disciplina. No sea que, después de haber predicado a otros, usted mismo venga a ser descalificado. Vea 1 Corintios 9.27. En quinto lugar, asegúrese de tener lo que se necesita para ser un buen ministro de Jesucristo. Hay muchas dificultades por resolver, aún, en las cosas más básicas del cristianismo. Tenemos deberes que son demasiado difíciles para muchos. Tenemos que advertir a nuestro pueblo acerca de muchas tentaciones sutiles para que puedan escapar de ellas. Tenemos que vencer muchos prejuicios y mucha obstinación. Se necesita mucha capacidad para hacer que la verdad sea clara ante la conciencia de cada quien. Se requiere mucho conocimiento para contestar todos los argumentos engañosos contra la verdad. Se necesita mucha sabiduría para aconsejar. ¿Acaso cree que esto es algo que cualquier persona puede hacer? No piensa usted que es necesario hacer un gran esfuerzo para equiparse a fin de cumplir una obra tan exigente. Escatimar sus estudios no le ayudará a ser un buen predicador. Solamente Dios nos puede ayudar y equipar, pero si nosotros somos flojos, ineligentes en el uso de los medios que Él nos ha dado, esto apagará el espíritu. Por lo tanto, no pierda más tiempo. Estudie, ore, investigue y practique. Este es el camino para mejorar sus habilidades. En el próximo capítulo, veremos los motivos para tener cuidado de nosotros mismos. Dios los bendiga. Amén. El pastor renovado. Richard Baxter. Motivos para tener cuidado de nosotros mismos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apresentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20-28. Tenga cuidado de sí mismo porque usted, al igual que los demás, tienen un alma que ganar o perder. Usted podría predicar el Evangelio y aún guiar a otros a Cristo, pero sin santidad usted jamás será salvo. Usted puede predicar acerca del Espíritu y estar resistiéndole. Usted puede hablar acerca de la fe y permanecer incrédulo. Puede enseñar acerca de la conversión y permanecer inconverso. Y usted puede predicar acerca del cielo, mientras que permanece viviendo mundanamente. Usted pudiera ser el predicador más grande del mundo, pero sin la gracia de Dios en su corazón, usted quedará como no salvo. Los predicadores del Evangelio serán juzgados por el Evangelio. Por lo tanto, tenga cuidado porque usted tiene un alma que será salva o perdida eternamente. Como todos los demás, usted tiene una naturaleza caída con tentaciones pecaminosas. Si Adán, siendo sin pecado, cayó porque no tuvo cuidado, ¿cuánto más deberíamos tenerlo nosotros? Tal como una pequeña chispa puede comenzar un incendio forestal, así también un pecado conduce a otros. Aún los creyentes más santos tienen en sus corazones los restos del orgullo, de la incredulidad, de la ambición egoísta y de todo tipo de pecado. Somos seducidos fácilmente por la necedad y la concupiscencia. Y entonces, nuestros juicios se distorsionan, nuestro celo se enfría y nuestra diligencia se debilita. Si usted no tiene cuidado de su traicionero corazón, muy pronto, una oportunidad para engañarle. Los pecados que usted pensaba que habían sido desarraigados hace mucho tiempo, revivirán. Puesto que usted es tan débil y propenso a pecar, debe tener mucho cuidado de sí mismo. Tenga cuidado, porque usted es un blanco especial de Satanás. Como siervo de Cristo, usted representa una amenaza seria para el poder de Satanás. Él sabe que si usted cae, entonces su Grey será una presa fácil para él. Él usará en contra suya las más sutiles sugerencias, las tentaciones más persistentes y los ataques más feroces. Satanás puede disfrazarse como un ángel de luz. Él puede engañar fácilmente a los hombres más inteligentes sin que ellos se den cuenta. Usted puede pensar que está avanzando mucho en su fe, cuando en realidad usted ha traicionado a Cristo. Usted no verá el hilo y el gancho, mucho menos al sutil pescador, mientras que él le está tentando con su anzuelo. Este anzuelo será tan idóneo para su naturaleza y su temperamento, que usted será fuertemente atraído por él. Si Satanás tiene éxito en arruinarle a usted, entonces para arruinar a otros. Será un triunfo para Satanás que usted sea infiel o que caiga en pecado. Él reprochará a la iglesia diciendo, este es su piadoso predicador. Se gloriará contra Cristo y le dirá, yo puedo convertir tus mejores siervos en traidores. Finalmente, le acusará de haber manchado y desacreditado su oficio. Por lo tanto, tenga cuidado de no dar a Satanás la oportunidad de jactarse sobre su caída. Tenga cuidado de sí mismo, porque muchos ojos están puestos sobre usted. Si usted cae, en cualquier sentido, todo el mundo escuchará la triste noticia. Otros pueden pecar sin que muchos lo noten, pero usted no. Usted debería dar gracias porque esto le ayudará a tener cuidado. Por lo tanto, viva como alguien cuya vida está expuesta públicamente a la vista de todos. Hay personas maliciosas que están dispuestas a deleitarse en sus más pequeños errores. Si ellos no pueden encontrar ninguna falla, estarán dispuestos aún a inventarlas. Por lo tanto, cuán cuidadosamente deberíamos vivir ante los ojos de tantos maliciosos observadores. Tenga cuidado de sí mismo, porque sus pecados involucran mayor culpabilidad. Primero, puesto que usted sabe más que otros, entonces usted peca contra más luz. Segundo, sus pecados involucran más hipocresía. Su tarea es la de predicar contra el pecado, exponiendo su naturaleza vil. ¿Acaso puede usted privadamente ser indulgente? ¿Ser un enemigo del pecado en público, pero su amigo en lo secreto? En tercer lugar, sus pecados son más traicioneros. Cada creyente declara su lealtad a Cristo en contra del pecado. Como un ministro, esa lealtad es mayor. Cada vez que usted predica acerca del pecado o el juicio, y cada vez que administra el bautismo o la cena del Señor, esto implica su rechazo del pecado y su unión con Cristo. ¿Qué clase de traidor sería si abrigara lugar en su corazón para el pecado? Tenga cuidado de sí mismo, porque sus deberes requieren una gracia especial. Los dones y las habilidades inferiores pueden ser suficientes para los deberes menos exigentes. Sin embargo, si usted llega a ser ministro del Evangelio, necesitará más que una cantidad ordinaria de gracia. Usted debería asegurarse de que Dios realmente le haya llamado a equipar a otros para esta obra. Algunos, quien habían servido a Cristo en una posición menos exigente, han entrado al ministerio sólo para traer desastres sobre la iglesia. Si usted quiere pelear las batallas del Señor y sobrellevar las cargas del ministerio, entonces, ciertamente tendrá que tener mucho cuidado de sí mismo. Tenga cuidado de sí mismo, porque la honra del Señor depende de usted. Entre más cerca estemos de Dios, nuestros fracasos traerán más deshonra a su nombre. Para un creyente verdadero, la honra de Dios es más preciosa que la vida misma. ¿Usted pudiera soportar que la gente echara en la cara de Dios la suciedad de sus propios pecados? Piense acerca del dolor que los demás creyentes sufrirán a causa de sus ofensas. Por lo tanto, tenga cuidado respecto a cada palabra y a cada determinación que usted toma, porque la reputación de Dios ante el mundo es su responsabilidad. Si usted falla, Dios restaurará su propio honor, pero su vergüenza no será quitada tan fácilmente. Tenga cuidado de sí mismo, porque el éxito de su obra depende de esto. Rara vez, Dios usa hombres que no son aptos para la gran obra del Evangelio. ¿Espera usted que Dios usará a hombres que vivan para ellos mismos y no para su gloria? Algunos entran al ministerio como una carrera, o para ganar el respeto y una reputación de sí mismos, o por algún otro motivo egoísta. ¿Acaso debería sorprendernos el hecho de que Dios no bendiga tal ministerio? Puede usted esperar el éxito, si es un ministro infiel o descuidado en su trabajo. Si su fe es solamente intelectual y su fervor es pura emoción, entonces su predicación será inútil. ¿Acaso puede usted llamar seriamente a los pecadores a arrepentirse? Si usted nunca ha apreciado la vileza del pecado y el valor de la santidad, puede usted tener compasión de otros y tratar de conducirles a Cristo. Si no ha tenido compasión de sí mismo y tampoco ha acudido a Cristo, es imposible amar a otros más que a sí mismo. Usted no puede advertir a la gente acerca del infierno si usted no cree en él. Si usted quiere ganar almas, entonces debería creer firmemente en la palabra de Dios y vivir una vida llena de celo y santidad. Aquellos que descuidan sus propias almas no son aptos para cuidar a otros. ¿Acaso es posible pelear contra Satanás si usted es su siervo? La persona inconversa es el siervo de Satanás. Este es el por qué muchos ministros religiosos son enemigos de Cristo. Ellos pueden hablar sobre Cristo y la piedad, pero en lo secreto pueden estar haciendo todo lo que es contra él. Calumnian a todos aquellos que aman a Cristo, llamándolos hipócritas o fanáticos. El enemigo más peligroso es aquel que está en medio de nosotros. Ellos pueden dar la apariencia de ser predicadores ortodoxos, pero por dentro son controlados por la mundanalidad, el orgullo, la incredulidad y una aversión a la piedad. Los hipócritas pueden parecer sinceros, porque es más fácil hablar contra el pecado que vencerlo. Ellos pueden estar felices cuando otros se arrepienten, pero al mismo tiempo pueden continuar disfrutando sus propias concupiscencias secretas. Usted no puede pelear seriamente con el pecado y Satanás, a menos que verdaderamente los odie como los destructores de las almas de los hombres y los enemigos de Cristo. Muy lejos de odiar el pecado, un no creyente lo ama más que todo. Tal hombre está totalmente incapacitado para conducir al pueblo de Dios y rogar a otros para que renuncien al mundo y la carne. La gente no tomará en serio al hombre cuya vida no concuerda con su predicación. Pensarán que no habla en serio, porque no hace lo que dice. Si alguien dice que la casa se está incendiando mientras se relaja en un sillón, todos pensarán que está bromeando. La gente está dispuesta a creer lo que ve más que lo que escucha. Pensarán que su predicación en contra del pecado es pura palabrería si observan que usted es egoísta, mundano o descuidado. Si usted falla en corregir su propio comportamiento y manera pecaminosa de hablar, ellos pensarán que estas cosas no son importantes. Además, esto les dará un pretexto para criticar a los ministros más piadosos diciendo, ellos nos inquietan con sus predicaciones sobre el juicio y el infierno, mientras que usted se ríe y bromea con nosotros. Ellos pensarán que usted predica solamente porque le pagan. ¿Acaso es apto hacer un ministro de Cristo a aquel que habla de Cristo los domingos, pero entre semana vive para agradarse a sí mismo? Finalmente, recuerde que el éxito de sus labores depende enteramente de la bendición del Señor. Cristo ha prometido a sus siervos fieles que su presencia estaría con ellos, que su Espíritu Santo morará en ellos, que sus palabras estarán en sus labios y que Satanás será derrotado ante ellos. Pero estas promesas no son para sus siervos infieles. De hecho, la infidelidad le provocará abandonarlo y traer ruinas sobre todas sus obras. En su soberanía, es posible que Dios pudiera usarle para hacer algún beneficio a su pueblo, pero eso sería algo inusual. En el siguiente capítulo, aclararé lo que significa tener cuidado del rebaño. Dios los bendiga. Amén. El Pastor Renovado Richard Baxter Capítulo 3 ¿Qué significa tener cuidado del rebaño? Primero, debemos notar algunas cosas que se derivan del estudio de nuestro texto. Este texto da por hecho que cada iglesia local tendrá su propio pastor y que cada pastor tendrá su propia iglesia. El pueblo de Dios debería reconocer que Él ha provisto a los pastores para su cuidado. Un pastor sin iglesia debería ministrar dondequiera que tuviese la oportunidad. La primera responsabilidad de un pastor es la de tener cuidado de su pueblo y se puede ministrar en otras congregaciones solamente en sus tiempos libres o en caso de necesidad especial. Este texto también da por hecho que no habrá más personas en nuestra iglesia que las que podamos cuidar. Dios no nos pide que hagamos lo imposible. Dios no nos hará responsables por aquellas personas que no tenemos posibilidad de conocer y cuidar personalmente. Ahora consideraremos lo que significa tener cuidado del rebaño. Note que dice todo el rebaño, es decir, cada miembro individual de nuestras congregaciones. Esto significa que debemos conocer a cada uno de ellos, su carácter, sus intereses, sus debilidades, sus tentaciones principales, etc. Entonces debemos cuidarlos como Cristo el buen pastor dejó las 99 para buscar a la oveja perdida. Así, nosotros debemos velar por cada uno de ellos. Hay muchos ejemplos en las escrituras de cómo los profetas y los apóstoles fueron enviados a ministrar a individuos. Usted pudiera decir que su congregación es demasiado grande para hacer esto, pero ¿acaso no sabía esto antes de ser llamado a la iglesia? Si lo sabía, entonces ¿por qué no se preocupó por ello? Ha hecho un esfuerzo honesto para obtener un asistente. ¿Está dispuesto a hacer algunos sacrificios para que la iglesia pueda sostener a un asistente para ayudarle? Seguramente esto sería mejor que descuidar la atención del rebaño. Usted podría decir que su familia no puede vivir con un sueldo menor. Pero ¿acaso no hay muchas familias en su iglesia que viven con menos? En el pasado, algunos estaban dispuestos a predicar el evangelio con muy poca remuneración y aún hoy en día muchos están dispuestos a predicar gratuitamente. No es mejor padecer escasez que poner en riesgo la salvación de las almas. Es cierto que sólo podemos ser salvos por la gracia y sin embargo nadie será salvo sin un conocimiento de la verdad. Es más probable que la gente conozca la verdad si es instruida personalmente. Si usted tuviera un asistente sería más fácil lograr esto, aunque para tener un asistente, usted tuviera que vivir más humildemente. No es cierto que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. No es cierto que un alma vale más que todo el mundo. No es inhumano permitir que las almas se pierdan tan sólo porque nosotros queremos elevar nuestro nivel de vida. Si esperamos que nuestro rebaño practique la autonegación, ¿no deberíamos practicarlo nosotros? No deberíamos negarnos a nosotros mismos más que otros, puesto que nuestro sustento proviene de las ofrendas dedicadas a la obra de Cristo. No deberíamos usar nuestro dinero hasta el punto que sea posible para ese propósito. Ahora bien, puesto que somos llamados a tener cuidado de todo el rebaño, es importante señalar que algunos necesitan nuestro cuidado especial. Primero, debemos tener la meta especial de lograr la conversión de los no creyentes. Este debería ser nuestro objetivo principal por el cual trabajemos con todas nuestras fuerzas. La condición de los inconversos es tan grave que merecen toda nuestra simpatía. Si los creyentes pecan serán perdonados y Dios no permitirá que continúen en pecado. Sino que por fin serán perfeccionados. No obstante, los incrédulos están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Seguramente, nos apresuraríamos más a socorrer a una persona moribunda que a una persona que está herida levemente. Podemos permanecer indiferentes ante las necesidades de aquellos que están yendo hacia el juicio y la condenación eterna. Casi puedo verlos entrando en el infierno en este momento. Casi puedo escuchar sus gritos desesperados por ayuda. Su condición es particularmente trágica porque no tienen deseo alguno de pedir ayuda espiritual. Tenemos el mismo espíritu de Cristo que fue movido a llorar sobre los no arrepentidos. Si permanecemos en silencio mientras que los pecadores van al infierno, esto indica que valoramos en muy poco sus almas. ¿Acaso permitiríamos que nuestro peor enemigo sufriera así sin hacer el mínimo esfuerzo por ayudarle? De todas las cosas que pudiese descuidar, asegúrese de no fallar en rogar, persuadir y arguir a los pecadores para que se vuelvan a Cristo para salvación. En segundo lugar, siempre deberíamos estar dispuestos a aconsejar a aquellos que buscan ayuda espiritual. Como pastores deberíamos ser capaces de tratar con la salud espiritual de la gente tal como un médico trata con la salud física de sus pacientes. El pastor debe ser capaz de resolver las dudas y dificultades de aquellos que vienen a él. Es una lástima que muchos ministros guarden silencio sobre este aspecto de su trabajo. No sólo deberíamos decir que estamos dispuestos a ayudar, sino que deberíamos animar a la gente a acudir a nosotros por ayuda espiritual. Por lo tanto, asegúrese de estar bien preparado para dar un buen consejo en todos los asuntos espirituales, especialmente en aquellos que tienen que ver con la salvación. Una buena palabra de consejo puede ser de más ayuda que muchos sermones. En tercer lugar, debemos tener la meta de edificar a los creyentes en su fe. Esto debería ser hecho de acuerdo a la distinta condición de cada creyente. Por ejemplo, muchos han sido creyentes por largo tiempo, pero se han contentado con muy poco crecimiento espiritual. Son renuentes a hacer el esfuerzo necesario para servir al Señor y crecer en gracia. Los creyentes débiles tienen muy poco discernimiento y fácilmente son desviados del camino. Les es difícil recibir el beneficio del ministerio y deleitarse en Dios en sus caminos. Ellos no se dan cuenta de su propia inmadurez y fácilmente sucumben ante la tentación. Son de muy poca utilidad para Dios y para los demás creyentes. Su condición es tan seria que deberíamos hacer un esfuerzo especial para nutrir su fe y conducirles hacia la madurez. Los creyentes que son fuertes en la fe y el amor traen honra a Cristo. Los incrédulos son más receptivos ante el Evangelio cuando pueden ver las vidas maravillosamente cambiadas por Él. Por lo tanto, es muy importante fortalecer la fe de los creyentes débiles y equiparlos para el servicio cristiano. Otro ejemplo es de los creyentes que necesitan alguna ayuda especial debido a algún pecado que está impidiendo su crecimiento en la gracia. Es nuestro deber ayudarles a vencer el pecado específico que les estorba, sea el orgullo, la mundanalidad, la ambición, un temperamento fuerte, etc. Deberíamos mostrarles la naturaleza vil de su pecado y darles direcciones que los ayuden a tratar con él. No debemos consentir el pecado en los creyentes ni en los incrédulos. Algunos pudieran resistirse ante nuestra amonestación. Sin embargo, si queremos ser fieles a Cristo, debemos tratar firme y cariñosamente con aquellos que se han desviado. Otro ejemplo son los que necesitan nuestra atención especial porque se han enfriado. Es trágico ver algunos creyentes que van para atrás y que traen deshonra al nombre de Cristo. Debemos trabajar diligentemente para tratar de restaurarlos. El retroceso espiritual es un proceso gradual que al final terminará en la apotasía a menos que el Señor lo detenga. Debemos restaurar al tal con espíritu de mansedumbre. Solo que debemos asegurar que su restauración sea completa. Ellos deberían dar evidencia clara de que su arrepentimiento es genuino y deberían confesar completamente su pecado. Se necesita mucha sabiduría para tratar con estos casos. Un ejemplo final de las personas que necesitan nuestra especial atención son todos aquellos que son fuertes en la fe. Ellos necesitan nuestra ayuda para mantener su vitalidad espiritual. También necesitan nuestra ayuda para hacer más progreso y ser equipados para un mayor servicio al Señor. El pastor renovado. Richard Baxter. En cuarto lugar, debemos tener un especial cuidado por las familias. La paz y la prosperidad de nuestra iglesia depende grandemente de unas buenas relaciones familiares. La influencia de padres piadosos puede ayudar grandemente en el ministerio. Por otra parte, los padres mundanos y descuidados tendrán una influencia negativa sobre el interés espiritual de sus hijos. Por lo tanto, si usted quiere que la obra del Evangelio florezca, le recomiendo que haga todo lo que pueda para promover la piedad en el hogar. Esto puede ser realizado de varias formas. Por ejemplo, trate de conocer personalmente a cada familia, porque esto le ayudará a conocer cómo puede ayudarles. Visite periódicamente a cada familia. Pregunte a los padres si oran y leen la Biblia con sus hijos. Trate de convencerlos de que el descuido de esta responsabilidad es un pecado. Si tiene la oportunidad, enséñeles cómo hacerlo. Puede ser útil que los padres se comprometan a ser más cuidadosos y responsables en el futuro. Recuerde que las dificultades en la oración generalmente son causadas por el descuido. Debemos explicarles la pecaminosidad de este descuido. Aún los mendigos saben cómo pedir ayuda. Pudiera comenzar usando algunas oraciones bíblicas que les sirvan de modelo, pero esto sería temporal, porque la verdadera oración proviene del corazón y variará mucho de acuerdo con las necesidades y las circunstancias. Asegúrese de que cada familia tenga algunos buenos libros cristianos, además de la Biblia. Anímeles a leerlos en su tiempo libre y especialmente los domingos. Anímeles a apartar los domingos como días especiales, evitando los intereses y los placeres mundanos. Anime a los padres a platicar con sus hijos sobre las enseñanzas bíblicas. A menos que la religión familiar sea promovida, es improbable que el Evangelio florezca en su comunidad ahora y en el futuro. En quinto lugar, debemos ser diligentes en visitar a los enfermos. A lo largo de nuestras vidas, debemos crecer en la piedad y prepararnos para la eternidad. Sin embargo, esta necesidad es entendida más claramente en tiempos de enfermedad. ¿Quién puede ser indiferente ante las necesidades de alguien que está llegando al final de su vida? Cuando pensamos que pronto sus almas estarán en el cielo o en el infierno, esto debería despertar en nosotros una profunda compasión. Generalmente, aún los pecadores más obstinados estarán más dispuestos a escucharnos en su lecho de muerte. Aún los incrédulos más endurecidos estarán dispuestos a cambiar cuando ven que la muerte se acerca. Yo entiendo que en muchos casos esto no resulta un arrepentimiento verdadero, pero aunque pocos son los salvos en su lecho de muerte. No obstante, deberíamos hacer todo lo que podamos para que acudan a Cristo. Aunque este libro no pretende ser un manual para la obra pastoral, voy a sugerir algunas maneras en que podemos ayudar a aquellos que se acercan a la muerte. Primero, no debemos esperar hasta que ellos se hayan deteriorado tanto, hasta el punto que ya no puedan recibir ningún beneficio de nuestro ministerio. Visítelos tan pronto como sepa de su enfermedad, sin importar que no le hayan invitado. En segundo lugar, puesto que el tiempo pudiera ser corto, es importante concentrarse en las verdades más importantes que pudieran traerles paz con Dios. Hábleles acerca de los goces espirituales, acerca de aquel que murió para llevarnos al cielo, acerca de su necedad de haber descuidado por tanto tiempo su alma. Recuérdeles que todavía pueden recibir el don de vida eterna si se arrepienten de sus pecados y confían solamente en Cristo. En tercer lugar, si se recuperan de su enfermedad, recuérdeles de las promesas que hicieron cuando estaban enfermos. Esta ha sido una de las maneras para atraer a muchos hacia Cristo. Entonces, es importante recordarles continuamente de su necesidad de ser reconciliados con Dios. En sexto lugar, la parte final de nuestro trabajo es considerar la disciplina de la iglesia. Debemos confrontar a todos aquellos que profesan ser creyentes, pero que viven de una manera inconsistente con su profesión de fe. Debemos tratar con ellos en privado primeramente, antes de traerles ante la autoridad de la iglesia. La manera como tratemos con ellos debe ser apropiada para cada caso individual. No obstante, debemos hablarles clara y firmemente para despertarles y sacarles de su apatía. Debemos ayudarles para que vean cuánto daño está haciendo sus pecados a ellos mismos y a la causa del evangelio. Si ellos permanecen en esa actitud de rebeldía, debemos traerles delante de la iglesia y llamarles nuevamente al arrepentimiento. Esto, en obediencia al mandamiento de Cristo, vea Mateo 18.17. Esta fue siempre la práctica de la iglesia primitiva, hasta que el formalismo y la corrupción le invadieron. Muchos ministros se avergonzarían si descuidaran la oración o la predicación, pero piensan muy poco acerca del descuido de la disciplina en la iglesia. Algunos dicen que la disciplina pública no es de provecho, pero yo respondo. Primero, ¿qué derecho tenemos para cuestionar los deberes que Dios nos ha impuesto claramente? Segundo, la disciplina de la iglesia es esencial para sacar a la luz el pecado y mantener la pureza de la iglesia. Tercero, la disciplina de la iglesia brinda al pecador una oportunidad final de restauración. Cuarto, la disciplina advierte y desalienta a otros en relación con el pecado. El ofensor no solo debería ser regañado, sino también animado a arrepentirse y a confesar su culpa ante la iglesia. Si el ofensor piensa que su pecado es insignificante, entonces debemos usar las escrituras para mostrarles su gravedad. El ofensor no puede ser restaurado al compañerismo a menos de que la iglesia esté convencida de su arrepentimiento genuino. Esto debería ser evidente en un cambio de su actitud y en su comportamiento. Necesitamos una buena medida de sabiduría divina para que no hagamos más daño que beneficio. También necesitamos mucha humildad, aun cuando sea necesario actuar en forma severa. Debemos evitar dar la impresión de que estamos siendo motivados por el egoísmo, el orgullo o la envidia. Debemos dejar claro ante todos que estamos actuando en obediencia a Dios. La iglesia debe orar por el ofensor. Esto es especialmente importante si el ofensor rehúsa asistir a las reuniones de la iglesia, o si no muestra evidencia de remordimiento. En tal caso, deberíamos animar a los miembros a orar fervientemente por la restauración del ofensor. Aquellos que se arrepienten verdaderamente deben ser restaurados completamente a la membresía. No debemos tratar a la ligera ni consentir su pecado, y tampoco desanimarlos siendo demasiado severos. Ellos deben confesar su culpa y comprometerse a evitar tales pecados en el futuro. Deberían aprender a evitar la tentación y a no depender de sí mismos, sino de la gracia de Dios. Entonces, debemos asegurarles de su perdón y aceptación delante de Dios a través de la sangre de Cristo. La iglesia también debería perdonarles y no estarles echando en cara sus faltas pasadas. Finalmente, debemos agradecer a Dios por su restauración y orar para que Él les guarde en el camino de la santidad. Sin embargo, aquellos que permanecen como no arrepentidos deben ser expulsados de la membresía de la iglesia. El propósito de esto es excluir al ofensor de los privilegios de la iglesia hasta que se arrepienta. Los miembros deben ser advertidos para que no tengan ningún compañerismo con ellos. Si los pastores fueran más consistentes y diligentes en ejercer la disciplina de la iglesia, esto traería muchos beneficios. Aquellos pastores que tienen miedo de ofender o de enfrentarse con dificultades, no pueden esperar muchas bendiciones. En el próximo capítulo, hablaremos de la manera de llevar a cabo este cuidado. Dios los bendiga. Amén. El pastor reformado. Richard Baxter. Capítulo 4. ¿Cómo cuidar del rebaño? Voy a presentar 15 puntos sobre cómo cuidar del rebaño. Punto número 1. Nuestro propósito principal debe ser la gloria de Dios y la salvación de las almas. Los motivos egoístas corromperán nuestra obra, aun cuando nuestros hechos pudieran ser buenos en sí mismos. Si nuestros motivos no son correctos, entonces nuestro mejor sermón no es más que un pecado glorioso. Punto número 2. La obra del ministerio es tan importante que debemos dedicarle toda nuestra energía y diligencia. Por lo tanto, estudie duro, porque la tarea es grande y nuestras mentes son débiles. Nuestra meta no es menos que vencer el mal y establecer el reino de Cristo. ¿Se puede lograr esto con una actitud indiferente o descuidada? Si usted es negligente, las almas pueden perderse, pero usted será responsable. Tercer punto. La obra debe ser realizada de una manera ordenada y sabia. Nuestra enseñanza debería ser adaptada a las necesidades y capacidades de nuestros oyentes. Debemos comenzar enseñando detalladamente los fundamentos del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Los recién convertidos necesitan la leche de la palabra, mientras que los creyentes maduros necesitan el alimento sólido. El cuarto punto es que nuestro ministerio debe estar centrado en las grandes enseñanzas de las escrituras. Esto es lo que la gente necesita para alimentar sus almas, para mortificar sus pecados y calentar sus corazones. Si solo predicamos a Cristo, estaremos predicándolo todo. Esta es la mejor forma para no perder el tiempo. Muchas otras cosas pudieran ser deseables, pero el tiempo es corto y las almas son preciosas. Si los oyentes fallan en comprender las verdades esenciales del evangelio, entonces estarán perdidos para siempre. Esto no agradará a aquellos que siempre quieren escuchar algo nuevo y emocionante. Frecuentemente tendremos que repetir las mismas cosas, porque las verdades esenciales son relativamente pocas. Sin embargo, debemos tratar de usar mucha variedad en su presentación. Tenga cuidado de no imitar a aquellos que tratan de compensar su falta de espiritualidad, convirtiendo su predicación en un espectáculo para divertir a los oyentes. Punto número 5. Nuestras enseñanzas deberían ser lo más claras y sencillas posible. La gente no puede beneficiarse de nuestro ministerio a menos que lo puedan entender. Si obscurecemos la verdad, entonces somos enemigos de ella. Y la verdad, hermanos, es que si no podemos enseñar sencillamente un tema, entonces esto significa normalmente que no lo hemos entendido claramente. Algunos ministros guardan silencio acerca de ciertas doctrinas, debido a que piensan que el pueblo tiene prejuicios que les impiden aceptarlas. Pero seguramente la mejor manera para vencer los prejuicios es explicando los hechos y haciendo los temas lo más claros posibles. Algunas doctrinas son difíciles de entender y debemos considerar las limitaciones de nuestros oyentes. Sin embargo, es nuestro deber esforzarnos para hacer que todas nuestras enseñanzas sean tan claras y sencillas que aún los más ignorantes puedan entenderlas. El sexto punto es que debemos cumplir con nuestros deberes con gran humildad. Recuerde que la palabra ministro significa uno que sirve. El orgullo está fuera de lugar en uno que está buscando ayudar a otros en el camino de la salvación. Si Dios expulsó a un ángel orgulloso del cielo, entonces ¿acaso dará la bienvenida a un predicador orgulloso y soberbio? El orgullo genera la envidia y los pleitos, y obstaculiza grandemente la obra del evangelio. Algunos pastores se han vuelto incompetentes porque son demasiado soberbios para aprender. No debemos rechazar con arrogancia a aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Siempre debemos estar dispuestos a aprender de otros. El séptimo punto es que nuestro ministerio debería mantenerse en un equilibrio cuidadoso de autoridad y ternura. El balance exacto dependerá del tipo de personas y las situaciones que tenemos que tratar. Sin autoridad, la gente no nos hará caso, pero una autoridad excesiva les volverá en nuestra contra. El octavo punto es que debemos ser serios, responsables y fervientes en toda nuestra obra. Nuestra tarea demanda más habilidad y celo de lo que nos es posible dar. No es asunto de poca importancia pararse frente a la congregación y entregaron un mensaje del Dios vivo. La seriedad de nuestro llamado condena la frialdad y la tibieza. Si queremos despertar a otros, nosotros deberíamos estar completamente despiertos. Si nuestras palabras no son agudas, no traspasarán los corazones de piedra. El noveno punto es que nuestro servicio entero debería ser motivado por un amor sincero hacia nuestro pueblo. Ellos deben estar convencidos de que nos preocupamos por sus intereses espirituales y eternos en todo lo que hacemos. Deberíamos amarlos más tiernamente de lo que una madre ama a sus hijos. Deberíamos imitar a Cristo, el buen pastor, quien puso su propia vida por sus ovejas. Si nuestro pueblo está convencido de que le amamos, entonces serán más receptivos a nuestra enseñanza. Por lo tanto, debemos mostrar nuestro amor en una forma práctica. Pero hay que tener cuidado de que nuestro amor no sea egoísta. Ellos deben seguir a Cristo y no a nosotros. No pase por alto sus pecados. La reprensión no es inconsistente con el amor. Dios mismo disciplina a aquellos que ama. Si usted quiere ser su mejor amigo, ayúdeles a pelear contra sus peores enemigos. El décimo punto es que debemos tener mucha paciencia en nuestra obra. Debemos estar preparados para enfrentarnos con muchas desilusiones. Algunos de aquellos por quienes usted ha orado fervientemente, a quienes ha predicado y a quienes ha ayudado en forma práctica, tal vez le critiquen y le falten al respeto. Deberíamos tratar pacientemente con su ingratitud y perseverar en nuestros intentos de ayudarles. No debemos reaccionar con orgullo o enojo. Muchos ministros fallan en ese aspecto. El punto número 11 es que debemos tener reverencia en toda nuestra obra. La reverencia proviene del conocimiento de Dios. Por lo tanto, la irreverencia en las cosas santas es un signo de hipocresía. Alguien que predica, como si estuviera viendo el rostro de Dios, tendrá un efecto más profundo que un hombre irreverente, aunque estos prediquen más ferviente y elocuentemente. Yo detesto la predicación que busca ser entretenida y alegre. No fuimos enviados para entretener, sino para impresionar a los pecadores con la majestad de nuestro Dios santo. Entre más se manifieste la presencia de Dios en nuestro ministerio, más profundamente será nuestra influencia sobre la gente. El punto número 12 es que debemos hacer todas las cosas espiritualmente. Como hombres que estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo, hay una nota espiritual en algunos hombres que predican la cual sus oyentes espirituales detectan y disfrutan. Cuando esta nota es perdida, aún las verdades espirituales parecen ordinarias. Las pruebas e ilustraciones que usemos deberían ser espirituales. Esto es lo bíblico. El conocimiento y la enseñanza siempre deben someterse a la Escritura. El predicador más dotado no debe gloriarse en nada excepto en la cruz de Cristo. Es un signo seguro de decadencia espiritual cuando perdemos nuestro gusto por la palabra de Dios. El punto número 13 es que usted debería desear y esperar fervientemente ver resultados en su obra si es que quiere tener éxito en ella. A menos que usted anhele que las personas sean convertidas y crezcan espiritualmente. Es muy improbable que usted vea algo de eso. Usted debería estudiar, orar y predicar con estas esperanzas en su mente. Raramente Dios bendice la obra de alguien cuyo corazón no está dispuesto a tener éxito. ¿Acaso podemos estar contentos con el mero hecho de recibir halagos y un buen sueldo? Hay tiempos de sequía en el ministerio, pero Dios nos dará la gracia para perseverar. No obstante, esta gracia es dada sólo a los siervos fieles y a aquellos que anhelan tener éxito. Claro, si yo no veo conversiones después de muchos años, entonces puedo pensar que esto significa que Dios quiere que trabaje en otra parte. El punto número 14 es que debemos estar profundamente conscientes de nuestra insuficiencia y de nuestra completa dependencia de Cristo. Debemos rogar continuamente a Dios por la gracia y las fuerzas necesarias para cumplir con nuestra gran tarea. No podremos predicar fervientemente a nuestro pueblo, a menos que oremos fervientemente por ellos. Debemos entender que sólo Dios les puede dar el arrepentimiento y la fe para vida eterna. Y por último, el punto número 15 es que debemos hacer todo lo que podamos para promover el amor y la unidad entre los pastores fieles y sus iglesias. Debemos entender cuán esencial es esto para la causa del evangelio y el bien de todos los creyentes. Debemos aprovechar cada oportunidad para promover la unidad espiritual. Detestamos la arrogancia de aquellos predicadores que denuncian a otros para ganar una reputación de ser muy ortodoxos. La unidad debería basarse sólo en las escrituras, más que en los credos y confesiones de fe. Es importante evitar pleitos acerca de palabras y realmente tratar de entender el punto de vista de otros antes de condenarles como herejes. Si estamos de acuerdo en cuanto a las grandes verdades fundamentales de la escritura, entonces podemos unirnos en compañerismo. Después podemos organizar conferencias para tratar con los malos entendidos y promover el compañerismo y el evangelio. Si todo el tiempo y la energía perdidos en pleitos hubieran sido dedicados a fortalecer a otros en la fe, entonces hubiera sido hecho mucho bien. En el próximo capítulo mostraré los motivos para cuidar del rebaño. Dios los bendiga. Amén. El pastor reformado. Richard Baxter. Capítulo 5. Motivos para cuidar del rebaño. El primer motivo proviene de nuestra relación con el rebaño como pastores. El énfasis bíblico está centrado en la obra más bien que en el honor relacionado con el oficio. Parece que muchos ministros tienen bastante tiempo para el relajamiento y los pasatiempos. ¿Habrán entendido cuán exigente es esta obra? Somos llamados bajo Cristo a guiar a nuestro pueblo en el combate espiritual. Sería suficiente trabajo si tuviéramos una sola persona dispuesta a ser enseñada. Pero la realidad es que tenemos muchos que están indispuestos. Tenemos que razonar con muchos que tienen muy poca capacidad de razonamiento. Comparado con el tiempo que se está en el mundo, ellos dedican muy poco tiempo con nosotros. Sus preocupaciones, quehaceres y placeres pueden fácilmente apagar la palabra que ustedes han predicado. Sus corazones incrédulos pueden extinguir pronto la luz de la verdad. Algunos que parecen ser convertidos de verdad pueden volverse atrás a los caminos impíos o pueden sucumbir ante el orgullo. Si nosotros somos negligentes, aún los creyentes verdaderos declinarán en gracia. No deberíamos desanimarnos por estas dificultades, sino permanecer siempre fieles y diligentes. Recuerde que usted aceptó voluntariamente este trabajo. Por lo tanto, aún la ética común exige que usted sea fiel. Piense cuánto honor significa ser un embajador de Cristo y llamar a los pecadores a reconciliarse con Él. Cuán indigno es para los ministros pelear por las posiciones de honor. Ellos tienen una gran ambición por los privilegios, pero muy poco deseo por la obra. Si dedicaran sus esfuerzos a la predicación del Evangelio, entonces tendrían honor y gloria eternas. Si ellos aprendieran a servir a Cristo con fidelidad, humildad y autonegación, entonces harían mucho bien. Recuerde que usted recibe un sueldo para que pueda entregarse por completo a la obra. Mientras que otros están desempleados en su trabajo ordinario, usted tiene el privilegio de estudiar la palabra de Dios. Su mayor gozo y privilegio consisten en estudiar acerca de Cristo y proclamarlo a otros. Este gozoso privilegio debería impulsarnos a hacer nuestro trabajo de todo corazón. Su trabajo le une a Cristo y también a su pueblo. Cristo siempre cuidaba bien a sus siervos fieles. Frecuentemente los ha rescatado de la persecución y los conflictos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el Señor le preserva tan maravillosamente? Es para que usted pueda cumplir con la tarea que Él le ha dado. Nuestro segundo motivo es que el Espíritu Santo nos ha puesto como obispos, es decir, supervisores en la obra. Él nos ha capacitado y ha guiado al pueblo de Dios a apartarnos para este ministerio. Los discípulos dejaron todo cuando Cristo les llamó. Nuestro llamamiento no es tan directo ni extraordinario y no obstante, es el mismo Espíritu. Si nos ha llamado, entonces, ¿cuán grande es la obligación que tenemos de obedecer? El tercer motivo proviene de la grandeza de nuestra comisión. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el enfoque principal del plan divino para el universo. Podemos ser negligentes en cuidar a los hijos de Dios, quienes son los coherederos de Cristo. Estar a la puerta de la casa de Dios debe ser un gran honor. ¿Cuánto más el ser líderes del pueblo de Dios? Seguramente este es el llamamiento más glorioso de todos y es digno de nuestros mayores esfuerzos. El cuarto motivo y el motivo final proviene del precio que fue pagado. Dice Hechos 20-28 que la iglesia del Señor la ganó por su propia sangre. ¿Acaso despreciaremos la sangre de Cristo pensando que su pueblo no es digno del cuidado más diligente? Descuidaremos las almas que fueron compradas a un precio tan grande. Si Cristo vino de la gloria para buscarlas, ¿no irá también usted a buscarlas? Si Él sufrió tanto para salvarlas, ¿no puede usted negarse a sí mismo para ayudarlas? En el próximo capítulo, mostraré la necesidad de humillarnos. Dios los bendiga. Amén. El pastor reformado. Richard Baxter. Capítulo 6. La necesidad de humillarnos. No podemos buscar las bendiciones de Dios a menos que nos humillemos a nosotros mismos ante Él. No seremos motivados a cambiar a menos que seamos pobres en espíritu. Si nosotros no nos humillamos, ¿cómo podemos esperar que nuestro pueblo lo haga? Podemos ablandar sus corazones mientras los nuestros permanecen endurecidos. Algunos piensan que su único deber es predicar, mientras que el deber de su pueblo es el de arrepentirse. Pero en las Escrituras, líderes como Daniel y Esdras confesaron con tristeza sus propios pecados de igual manera como los de su pueblo. ¿Acaso podemos leer el mensaje del apóstol Pablo a los Efesios sin sentirnos profundamente humillados? Estoy seguro de que todos ustedes creen que la tristeza por el pecado y la confesión son necesarias para mantener la comunión con Dios. Sin embargo, saber esto no es suficiente. Nuestros afectos y voluntades también deben desempeñar su parte. Debemos confesar nuestros pecados ante Dios quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Yo mismo me incluyo en esto, pues estoy consciente de tantos pecados que no puedo pretender ser inocente ante Dios. Dado que el espacio es limitado, aquí expongo una lista de algunas de las peores fallas de los ministros. Uno de nuestros peores pecados es el orgullo. El orgullo aflige aún a los mejores de nosotros, afecta nuestra manera de hablar, nuestras compañías, y aún nuestra apariencia, es decir, la manera en que nos vestimos. El orgullo llena la mente con ambición y resentimientos hacia cualquiera que nos estorbe. El orgullo siempre está insinuando a todos nuestros pensamientos y deseos. Nos persigue aún en nuestros estudios. Dios quiere que nuestros mensajes sean claros y sencillos para que todos los puedan entender. Pero el orgullo nos motiva a ser astutos y divertidos. El orgullo quita el filo de nuestros sermones porque excluye cualquier cosa que parece sencilla o poco sofisticada. El orgullo nos hace tratar de impresionar a la gente en lugar de edificarla. Dios quiere que prediquemos fervientemente, rogando a los pecadores para que se arrepientan. Pero el orgullo nos dice que no debemos ser tan fervientes para que la gente no vaya a pensar que estamos locos. En esta manera, el orgullo gana control sobre nuestro ministerio. La verdad puede ser predicada, pero en una manera que sirve a los intereses de Satanás más que a los de Dios. Después de que el orgullo ha influido nuestra preparación, entonces nos perseguirá hasta el púlpito. El orgullo afecta nuestra manera de predicar e impide que digamos cosas ofensivas, aun y cuando sean necesarias, porque el orgullo nos hace agradar a nuestra audiencia buscando nuestra propia gloria en lugar de la gloria de Dios. El orgullo tiene la meta de impresionar a la gente con nuestra elocuencia, nuestro conocimiento, sentido del humor y piedad. Después del sermón, el orgullo nos persigue cuando salimos del púlpito para saber lo que los oyentes piensan de la predicación. Si les agradó, entonces nos regocijamos. Pero si no les impresionó, entonces nos desanimamos. Casi no nos preocupamos si tuvo un efecto salvífico en alguno de los oyentes o no. Algunos ministros están tan ansiosos por ser populares que envidian a sus hermanos más conocidos. Parecen pensar que los dones que Dios les ha dado son para atraer la admiración de la gente. Si otros tienen mayores dones que ellos, entonces dicen que se les está sobreestimando. ¿Acaso nos hemos olvidado que Cristo nos da dones para beneficiar a toda la iglesia? Entonces, si los dones de nuestros hermanos glorifican a Dios y benefician a su pueblo, no deberíamos dar las gracias a Dios por ello. No obstante, ¿con cuán frecuencia encontramos a los ministros manchando secretamente la reputación de los hermanos más dotados? Cuando no pueden encontrar algún motivo para criticarlos, entonces se rebajan al nivel de levantar malas sospechas, rumores maliciosos e insinuaciones. Otros, quienes temen perder su popularidad, no permiten que los mejores predicadores ocupen sus púlpitos. Esta actitud es tan común que es raro encontrar a dos predicadores igualmente dotados trabajando en armonía en la misma iglesia. Su amistad es frecuentemente enfriada por la envidia y la rivalidad. Algunos ministros son tan celosos que tratan de hacer todo ellos mismos. Esto resulta en que el ministerio sea desacreditado y en el descuido pastoral del pueblo de Dios. Algunos ministros piensan que siempre tienen la razón, aun en los más pequeños detalles, y critican a cualquiera que se atreve a estar en desacuerdo con ellos. Ellos rechazan la doctrina de la infalibilidad papal, pero parece como si ellos aspirasen a ser pequeños papas. Esperan que todos estén de acuerdo con ellos, como si fueran infalibles. Ellos ponen como pretexto que es solo su celo por la verdad. Pero si esto es así, entonces ¿por qué se enojan tanto cuando se demuestra que están equivocados en algo y lo toman como si fuera un insulto personal? Algunos errores se apegan tanto a algunos predicadores famosos, que parece imposible refutar el error sin que lo tomen como algo personal. Parece que ellos piensan que si alguien les demuestra que están equivocados en un punto, entonces perderán toda su reputación. Por lo tanto, ellos defienden tenazmente todo lo que hayan dicho. Tenemos la tendencia de amar a aquellos que son de nuestra opinión y que ayudan a nuestra causa. Deberíamos evitar la crítica innecesaria y el lastimar la reputación de otros. Sin embargo, todos nosotros guardamos resentimiento contra aquellos que ponen de manifiesto nuestras fallas y especialmente si lo hacen públicamente. El orgullo nos hace pensar que todos aquellos que no están de acuerdo con nosotros son prejuiciosos y buscapleitos. Algunos son tan pomposos que solamente son capaces de escuchar halagos y cumplidos. Estoy horrorizado de ver que muchos de estos pecados sean trivializados de tal modo que la gente no los vea como malos cuando los ven aparecer en aquellos que supuestamente son piadosos. Cuando regañamos a los incrédulos por sus pecados de la carne, esperamos que sean agradecidos. Pero si ponemos de manifiesto los pecados de los ministros, ellos reaccionan como si hubieran sido escandalosamente insultados. Estoy avergonzado de admitir que el orgullo ha llegado a ser tan obvio en nuestros sermones que todo el mundo lo puede ver. Nos hemos deshonrado a nosotros mismos, haciendo de nuestro honor un ídolo. La piedad. La verdadera piedad no puede existir a menos que aborrezcamos nuestro orgullo, lo lamentemos y peleemos contra él. Sin embargo, si los síntomas del orgullo son una evidencia segura de la impiedad, entonces los pastores piadosos han de ser muy escasos. Por la gracia de Dios, hay algunos pastores que son mansos y humildes y son un ejemplo para el resto de los ministros. Ellos son gratos a Dios y a todos, aún a los inconversos. Ojalá todos fuéramos como ellos. Ojalá que Dios nos enseñe cuán malvado es el orgullo. Ojalá que Dios nos enseñara cuán malvado es el orgullo para que todos nos arrepintamos verdaderamente y deseemos cambiar. El orgullo es la característica principal de Satanás. Por lo tanto, los que más se le oponen deberían parecérsele menos. En un creyente la humildad no es una opción sino una cualidad esencial de la naturaleza nueva. Un creyente orgulloso es una contradicción de términos. Cristo nos enseña a ser mansos y humildes. Cuando le vemos lavando los pies a sus discípulos, no deberíamos sentirnos avergonzados de nuestro orgullo. ¿Qué cosas tenemos para sentirnos orgullosos? ¿Nuestros cuerpos? Ellos prontos se pudrirán en el sepulcro. ¿Estamos orgullosos de nuestra humildad? Esto sería absurdo. Estamos orgullosos de nuestro conocimiento. Entre más conocemos, más deberíamos reconocer cuán ignorantes somos. Si es nuestro trabajo enseñar la humildad a otros, ¿acaso no deberíamos también practicarla? La gente se da cuenta cuando los ministros son ambiciosos y aman tener la preeminencia y la autoridad sobre otros. En las discusiones, los ministros orgullosos no quieren escuchar a otros, solo quieren imponer su voluntad. Las personas arrogantes son los primeros en notar el orgullo de otros y los últimos en ver el orgullo en sí mismos. Seamos honestos, ¿realmente podremos encomendar la humildad a otros si nosotros tenemos muy poco de ella? ¿Acaso podemos condenar el orgullo mientras nosotros los solapamos? Decimos a los ladrones y a los adúlteros que no pueden ser salvos, a menos que se arrepientan de sus pecados. Pero, ¿acaso podremos ser salvos nosotros si no somos humildes en un sentido espiritual? De hecho, el orgullo es peor que robar o adulterar. Podemos dar la experiencia de ser santos y predicar fielmente, pero pudiéramos estar tan perdidos como aquellos cuyos pecados son más obvios. La santidad significa vivir para Dios y el pecado significa vivir para sí mismo. Nadie vive menos para Dios y más para sí mismo salvo un hombre orgulloso. Usted pudiera ser un gran predicador, pero pudiera estar predicando para alimentar su propio ego, más que para glorificar a Dios. Recuerde las muchas formas en que somos tentados a ser orgullosos en nuestro ministerio. El mero hecho de tener una reputación de piedad no es un sustituto para la verdadera piedad. Cuán maravilloso es cuando mucha gente acude a escucharnos, se aferran a nuestras palabras y se convierten en nuestros seguidores. Cuán deleitoso es disfrutar de la popularidad y la fama de ser un gran predicador. Pero entonces la tentación de pensar de nosotros mismos como un gran líder de la iglesia se vuelve casi irresistible. Por lo tanto, tenga cuidado de sí mismo y en todos sus estudios no se olvide de estudiar la humildad. Yo confieso mi propia necesidad de velar continuamente. Recuerde, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Casi todo el mundo prefiere a una persona humilde en lugar de una soberbia. Este es el porqué los hombres orgullosos pretenden frecuentemente ser humildes. Debemos tener mucho cuidado con el orgullo, porque ningún otro pecado está tan arraigado en nuestra naturaleza y es tan difícil de vencer. El pastor reformado. Richard Baxter. Capítulo 7. Cuidado con la pereza, la mundanalidad y la codicia. Después del orgullo, otra gran falla que tenemos los ministros es que no ponemos toda la energía y el entusiasmo que la obra del Señor se merece. Doy gracias a Dios por los pastores verdaderamente diligentes, pero tristemente son muy raros. Les voy a mostrar algunas razones por las que digo esto, y veremos que esto, la falta de energía y entusiasmo, es un pecado del que debemos arrepentirnos y que debemos confesar. La primera razón es porque somos negligentes en nuestros estudios y pocos se toman el tiempo para informarse suficientemente para la obra del ministerio. Algunos incluso piensan que el estudio es una odiosa tarea. Deberíamos estar más deseosos por la verdad, especialmente por la verdad acerca de Dios y su palabra, conociendo nuestra ignorancia y la grandeza de nuestra responsabilidad, deberíamos esforzarnos por buscar más conocimiento. Nuestro trabajo exige que estemos bien informados respecto a muchos asuntos. No es suficiente estudiar para preparar sermones. También debemos estudiar para predicar de una manera que llegue a los corazones y despierte las conciencias. Si queremos hablar para hacerlos razonar de una manera efectiva, no podemos depender de las ideas espontáneas. Debemos estar bien preparados de antemano. Los hombres no llegan a ser sabios sin estudiar diligentemente y sin experiencia. La razón por la que digo que la falta de energía y entusiasmo es un pecado que debemos confesar y del cual debemos arrepentirnos, es porque si estuviéramos verdaderamente dedicados a nuestra obra de predicar, predicaríamos con más pasión. La verdad es que muy pocos predican acerca del cielo o el infierno, como si ellos realmente creyeran que existen. Frecuentemente los sermones son tan ordinarios y aburridos que los pecadores ni se los toman en cuenta. Algunos predican ardientemente, pero a menudo lo que ellos dicen no tiene importancia en lo absoluto. Ese tipo de cosas, la gente las desecha y piensan que es pura palabrería. Por otro lado, es una tragedia cuando una buena enseñanza se pierde por falta de una aplicación personal y práctica o de una persuasión ardiente. Siempre tenga en mente que la gente pasará toda la eternidad o en el cielo o en el infierno, y esto le ayudará a hablarles con seriedad, con mucha pasión y con mucha compasión. Nunca hable con ligereza acerca del cielo o el infierno. Nunca podrá traer a los pecadores al arrepentimiento bromeando o contando historias. Ni el cielo ni el infierno son temas para tratarse con frivolidad y sin pasión. ¿Cómo podrías hablar de Dios y de su gran salvación de una manera fría? Recuerda que los no creyentes deben ser despertados o serán condenados, y no es probable que una prédica adormecedora o un predicador adormilado puedan ser el medio para despertarlos. No estoy sugiriendo que siempre prediques a todo volumen, no. De hecho, deberías hablar con mucha seriedad, pero cuando el tema lo amerite, predica con toda la pasión e intensidad de la que seas capaz. Por supuesto que es el Espíritu Santo el que trae a los pecadores a Cristo. Sin embargo, Él normalmente usa medios, y esos medios incluyen no sólo lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Aunque tristemente la predicación ferviente, poderosa y convincente es algo muy raro, sin embargo, debemos evitar el teatro, la actuación y el fingimiento de la predicación. También deberíamos hablar como si nos estuviéramos dirigiendo a cada persona en particular. Desgraciadamente, la mayoría de los sermones carecen de este elemento personal. La predicación implica un contacto directo con nuestras almas. Por eso nuestras mentes, emociones y voluntades deberían estar involucradas en la predicación de la verdad y el amor de Cristo. Hable como si la vida de sus oyentes dependiera de lo que usted dice. Y hable claramente. Debemos explicar las Escrituras tan claramente que los pecadores tendrán que aceptar la verdad o rechazarla deliberadamente. Las verdades más grandes, las más grandes, no afectarán a la gente, a menos que sean entregadas conmovedoramente. Un sermón bien armado, pero carente de luz y vitalidad, es nada más como un cadáver bien vestido. Pues bien, la segunda razón por la que digo que la falta de energía y entusiasmo es un pecado del que debemos arrepentirnos y que debemos confesar, es por la facilidad con la que muchos ministros cambian para adaptarse a sus intereses mundanos. Por ejemplo, en Inglaterra entre 1547 y 1603, durante los reinados de Eduardo VI, María I y Elizabeth I, miles de ministros cambiaron su denominación de protestantes a católicos y después otra vez a protestantes. Muy pocos estaban dispuestos a huir del país o sufrir el martirio en defensa de la verdad. Debido a que los pastores varían mucho en su preparación, personalidad, inteligencia, etc., deberíamos esperar que tuvieran ciertas diferencias en sus creencias. Pero tal como en la época de esos reyes muchos ministros siguieron a la multitud, hoy en día ocurre lo mismo. Tristemente, debemos admitir que esta misma mentalidad predomina hoy en día, y por eso es que muchos de los que critican el cristianismo nos acusan de que somos guiados por nuestros propios intereses mundanos, en lugar de ser guiados por principios bíblicos. Además de que es muy fácil que los ministros cambien de doctrina debido a sus intereses personales, muchos tienen la tendencia a involucrarse demasiado en los asuntos de esta vida. Algunos parecen tener muy poco deseo de ser librados de sus quehaceres mundanos con el fin de tener más tiempo para la obra del ministerio. Parece que son renuentes a cumplir con los deberes que resultan en pérdidas económicas. Por ejemplo, algunos no están dispuestos a ejercer la disciplina en la iglesia, porque pudiera resultar en una disminución de las ofrendas. Así como pueden advertir a otros acerca de los peligros de la codicia. Simón el mago pecó al ofrecer dinero para obtener el don de Dios. ¿Cuánto más pecaminoso será traicionar nuestro ministerio para obtener dinero? Y por si fuera poco ser negligentes y perezosos en nuestros estudios, y ser muy rápidos para adaptarnos al mundo según nuestra conveniencia, la tercera razón por la que digo que la falta de energía y entusiasmo es un pecado del que debemos arrepentirnos y que debemos confesar, es nuestra falta de generosidad y nuestra falla en usar todo lo que tenemos para Cristo. Si los ministros fueran menos egoístas, podrían hacer mucho más por la causa de Dios. Proveer para las necesidades materiales de los pobres es una manera eficaz para ganar la confianza del pueblo y es una manera de hacerles más dispuestos a escucharnos. Si usted no es egoísta, la gente tendrá menos sospechas de sus motivaciones y estará más dispuesta a creer que usted realmente se preocupa por ellos. Es un error muy serio subestimar el bien que esto puede hacer. Esta es una de las mejores formas para vencer los prejuicios que impiden a las personas buscar a Cristo. Claro, usted no puede dar lo que no tiene, pero todo lo que tenemos debería ser dedicado a Cristo. El pretexto común es que debemos cuidar a nuestras familias, pero a esto respondo que muy frecuentemente esto es tomado como un pretexto para la avaricia y los intereses egoístas. Otro pretexto es que debemos hacer lo mejor que podamos por nuestros hijos. Claro, pero no es necesario dejarles una gran herencia. Debemos encontrar el equilibrio entre sostener a nuestras familias y apoyar a la iglesia. Aquellos que están totalmente comprometidos con Cristo y que tienen un espíritu amoroso de autonegación son los más calificados para saber cómo usar correctamente sus recursos. Además, muchos son fácilmente engañados pensando que los lujos y las comodidades son necesidades. Aquí no estoy animando a nadie a tomar votos de pobreza, sino simplemente señalo que nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a ser muy indulgentes con nosotros mismos. Si viviéramos una vida más sencilla, podríamos dedicar más a la obra del Señor. Hay una gran abundancia de oportunidades de servir a Cristo en este mundo. No podemos agradar a todos, pero deberíamos esforzarnos para mantener una conciencia limpia delante del Señor y de los hombres. Entre más ganemos, más deberíamos apoyar la obra del Señor. Algunos ministros bien pagados con una familia numerosa piensan que todo lo que tienen que hacer es predicar. Si ellos dieran una parte de su sueldo para sostener a un ayudante, entonces la congregación recibiría mayor beneficio. Los hombres pueden considerarnos como predicadores excelentes, pero tengamos cuidado de que Cristo no nos considere infieles. Muchos tienen una reputación como muy espirituales, y sin embargo, sus corazones están demasiado ocupados con los afanes de este mundo. Dios te bendiga. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos al penúltimo capítulo de El Pastor Reformado de Richard Baxter. Cualquier persona que haya leído el libro de Richard Baxter, El Pastor Reformado, habrá notado que esta serie tiene algunas omisiones con respecto al libro. Estas omisiones se deben a una cuestión de integridad. Hay algunas cosas que no comparto con la teología de Richard Baxter. De hecho, hubo una controversia entre Richard Baxter y John Owen con respecto a la manera de ver, de percibir la salvación, la justificación. Pero es un tema en el que no voy a entrar en detalle en este momento. Simplemente para decirles que en internet pueden encontrar de manera gratuita el libro completo de Richard Baxter. Es un libro ampliamente recomendado, obviamente. Es un libro precioso. Para mí el libro de Richard Baxter, El Pastor Reformado, es uno de los libros más representativos con respecto al ministerio pastoral cristiano. Yo no soy pastor, pero soy uno de los predicadores de mi iglesia. Y me ha servido mucho para entender la necesidad de la santidad en los líderes de la iglesia. Es un libro que aprecio y atesoro muchísimo en mi corazón. Este de Richard Baxter, El Pastor Reformado, aunque, como les digo, no comparto algunas cosas de su teología. Pero precisamente este capítulo habla de las divisiones en la iglesia. Hay cosas irreconciliables con respecto a la doctrina, lo que se enseña en la iglesia. Pero hay algunas otras cosas que son francamente irrelevantes para causar una división. Esas divisiones son las que debemos de evitar. Este capítulo del Pastor Reformado de Richard Baxter es para mí uno de los capítulos más representativos de todo el libro. Es un capítulo que todos deberíamos poner atención y escuchar y entender que la división en la iglesia no siempre es buena. A veces es necesaria. La palabra de Dios habla con respecto a una división que hubo en la iglesia por razón de unas personas que apostataron de la fe. Dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para manifestar que no todos son de nosotros. Habrá divisiones necesarias en la iglesia, pero la mayoría de las veces las divisiones realmente no debieron haber ocurrido. Pero escuchen, escuchen este capítulo de El Pastor Reformado de Richard Baxter. Que lo disfruten. Dios los bendiga. El Pastor Reformado. Richard Baxter. Capítulo 8. La división de la iglesia. Somos culpables de menospreciar la paz y la unidad de la iglesia. Muchos cristianos dicen comprender la necesidad de amor y armonía entre los creyentes, pero hacen muy poco por promoverla. Muchos promueven su propio grupo o denominación como si solo este importara. El término católico es mal utilizado por la iglesia de Roma, pero esta no es razón para descuidar la gran verdad de la unidad de todos los creyentes. Algunos grupos son demasiado corruptos y sería muy difícil tener un acercamiento con ellos. No obstante, nuestro deber es hacer todo lo que podamos para ayudar y promover la unidad cuando ésta sea posible. Nota del traductor. La unidad falsa que es promovida por el movimiento ecuménico hoy en día es una unidad que no está basada en la verdad. No es posible tener una unidad espiritual sin concordar en la verdad doctrinal y espiritual. El autor de este libro vivió en una época cuando la mayoría de grupos independientes, bautistas y presbiterianos no estaban en desacuerdo en cuanto a las doctrinas de la gracia y el camino de salvación. Sin embargo, algunos de ellos perseguían a los otros por no estar de acuerdo con sus conceptos acerca de la naturaleza de la iglesia. Para que el lector se dé una idea de la influencia de este desacuerdo, hemos de decir que en la época puritana se escribieron más de 30.000 libros y folletos y tratados acerca de la naturaleza de la iglesia y sus ordenanzas. Muy pocos se toman a pecho los sufrimientos de los demás cristianos. Cuán raro es encontrar a alguien que se preocupe realmente por las tristes divisiones entre la iglesia. Algunos hasta parecen agradarse cuando ven que una iglesia rival tiene problemas. Parece que ellos piensan que la prosperidad del cristianismo depende exclusivamente de su grupo particular o secta. Parece que pocos realmente entienden las diferencias doctrinales entre los cristianos y aquellos que la entienden. Tratan de usar su conocimiento para justificar su posición. Si alguien está ansioso por promover la verdadera unidad cristiana, es visto con sospecha. Esto es debido a que muchos quienes niegan las doctrinas esenciales de la fe siempre están tratando de promover la tolerancia y la libertad. Nota del traductor Hoy en día muchos de los grupos arminianos, liberales y ecuménicos acusan a los que no piensan como ellos de ser intolerantes, cerrados, sectarios y sismáticos. Pero la verdad es que si no fuera por el sufrimiento de muchos de los que son acusados en la actualidad por ellos, no existiría la libertad religiosa que disfrutamos hoy en día. Nuestra libertad religiosa es debida en parte a muchos grupos que fueron perseguidos por el Estado y por las iglesias estatales en la historia. Tenemos tantas divisiones entre los creyentes en este país, mucho más de lo que cualquier otro país haya tenido. La mayoría de estas diferencias no están centradas en las grandes doctrinas básicas de la fe, sino más bien en las formas de gobierno de la iglesia. Nota del traductor El autor habla de la situación que existía en el siglo XVII y de los conflictos prevalecientes entre los puritanos y los anglicanos acerca del sistema episcopal de gobierno y los intentos de mantener una iglesia estatal. Esta situación ponía en peligro la libertad de todos debido a los intentos en parte de la monarquía y algunos obispos anglicanos corruptos de tratar de imponer nuevamente la religión católica en Inglaterra. Si todos tuvieran más amor fraternal y se dieran cuenta de la urgente necesidad de la unidad, nuestras diferencias podrían ser superadas. Quizás no podríamos estar de acuerdo en todo, pero por lo menos podríamos tener una comunión espiritual basada en las grandes doctrinas fundamentales del Evangelio. Hablamos y predicamos mucho acerca de la unidad, pero para nuestra vergüenza hacemos muy poco para promoverla. Hay algunos que critican los intentos de promover la unidad basada en el Evangelio porque parecen pensar que la paz de la iglesia es una amenaza para preservar su pureza. Sin embargo, la experiencia nos enseña que la unidad promueve la piedad y la piedad promueve la unidad. Por otra parte, el error engendra los pleitos y los pleitos engendran y aumentan el error. Nota del traductor El lector no debería pasar desapercibida la urgente necesidad que existía en aquel tiempo de presentar un frente unido ante todos los intentos de establecer nuevamente el catolicismo en Gran Bretaña. Era evidente que la táctica del enemigo era la de dividir a todos los grupos que sostenían los elementos básicos del Evangelio para distraerlos, vencerlos y lograr su propósito de imponer nuevamente la religión católica. Es trágico ver como aquellos que deberían ayudarse mutuamente en la causa de la fe son contenciosos y divisivos. El amor fraternal es una característica de la verdadera fe. El amor que está limitado a nuestro propio grupo no es amor cristiano. Los oponentes frecuentemente reciben más envidia y amargura que amor fraternal. Los creyentes verdaderos no pueden ser dominados por esta actitud, pero todo esto es tan común que nos hace cuestionar la sinceridad de algunos. Existen algunos alborotadores, pero su influencia contamina normalmente a muchos y esto perjudica las relaciones entre los creyentes. También, esto resulta en que la verdadera religión sea desacreditada ante los ojos de muchos no creyentes y así ellos continúan en su superstición e incredulidad. Algunos ministros contenciosos son hombres piadosos y dotados. Ellos no tienen la intención de endurecer a los pecadores en su incredulidad, pero por ser contenciosos, esto es lo que en realidad terminan haciendo. La verdad es que no es poco común encontrar a las buenas intenciones acompañadas por malas acciones. No me gusta decir estas cosas, preferiría no correr el riesgo de ofender a muchos a quienes respeto en muchos aspectos. Pero es a Cristo a quien debo agradar, y la amistad de los hombres no puede compensar la pérdida de las almas. Dios es mi Señor, su palabra es mi regla, su obra es mi llamamiento, y la salvación de las almas es mi meta. Nunca lograremos la unidad hasta que regresemos al amor y la fe de la iglesia primitiva. Por lo tanto, ruego a mis hermanos a que estén unidos en base a las doctrinas fundamentales de la Escritura, y que sean tolerantes los unos para con los otros en los asuntos secundarios. Para este propósito recomiendo, Primero, no sobreenfaticemos los asuntos secundarios en los cuales hombres sabios y piadosos no están de acuerdo. Segundo, no sobreenfaticemos los asuntos controversiales, que sean esencialmente especulaciones. Tercero, evitemos las controversias debidas al malentendimiento del uso de las palabras. Cuarto, no sobreenfaticemos las doctrinas obscuras que fueron desconocidas por las generaciones pasadas de creyentes. Quinto, evitemos adoptar creencias que no fueron sostenidas o que fueron apuestas por los hombres piadosos y sabios, y por las confesiones históricas de fe. Estoy consciente de que algunos que dicen creer las Escrituras promueven el socianismo y otras herejías. Pero estas personas pueden tratar de pasar por alto cualquier otra prueba de fe u ortodoxia que pudiéramos usar. Aquellos grupos que quieren proponer nuevos credos o nuevas doctrinas, solo terminan creando más divisiones, a menos que se apeguen fielmente a las Escrituras. Será un día hermoso cuando los líderes de las iglesias sean tan celosos para sanar las divisiones como lo son para crearlas. Yo creo que la moderación que estoy promoviendo será entonces apreciada por todos. Desgraciadamente, una de las cosas que más se descuidan en el ministerio es la disciplina de la iglesia. Han notado que cuando los deberes exigen esfuerzo y autonegación, somos muy aptos para anteponer excusas. La disciplina de la iglesia es muy discutida, pero en realidad es muy discutida. Muchos ministros apenas conocen a los miembros de su iglesia. Nunca amonestan a los desobedientes y tampoco expulsan a los obstinados. Ellos piensan que es suficiente excluirles de la cena del Señor. Ellos nunca llaman a los rebeldes a arrepentirse y confesar abiertamente sus pecados. Hermanos, dejemos de anteponer pretextos. ¿Quieren que su pueblo se dé cuenta del valor y el propósito de la disciplina eclesiástica? Entonces, demuéstrenlo practicándola. Si fallamos en la disciplina de los ofensores, entonces estamos permitiendo que los impíos gobiernen la iglesia. El pastor reformado Richard Baxter Capítulo 9 Cuando los impíos gobiernan la iglesia Fallar en la disciplina de los ofensores y con esto permitir que los impíos gobiernen la iglesia, nos conducirá a un conflicto directamente con Dios. Muchas iglesias son tan desordenadas que no es sorprendente que los miembros piadosos se cambien a una iglesia disciplinada. Por supuesto, cada creyente cree que el bautismo y la cena del Señor son esenciales, pero ¿acaso no lo es también la disciplina? Por ejemplo, ¿acaso estaría satisfecha la iglesia si usted les dejara ver el pan y el vino, pero no los dejara participar de esos símbolos que son los símbolos de su redención? Del mismo modo, ¿acaso estarán satisfechos con escuchar acerca del gobierno de la iglesia, pero nunca verlo en la práctica? Si usted no practica la disciplina en la iglesia, es como si declarara que no cree en ella. Por supuesto, no quiero que se apresure imprudentemente con este deber, pero simplemente le pregunto, ¿cuándo piensa comenzar? Yo sé que algunos se enfrentan más dificultades que otros, pero esto nunca debe ser una excusa para descuidar nuestro deber. Por favor, por favor, considere seriamente lo siguiente. Primero, ¿qué pobre ejemplo damos a nuestra iglesia si fallamos en cumplir con nuestro deber? Segundo, ¿demostramos nuestra pereza y quizás nuestra infidelidad si descuidamos la disciplina de la iglesia? Lamentablemente hablo por experiencia propia. Fue por ociosidad que no abordé este asunto por largo tiempo. La disciplina es difícil y demandante, pero, ¿acaso es más importante una vida tranquila y la amistad con los inconversos que la aprobación de Cristo? Tercero, si fallamos en amonestar a los impíos, ellos pensarán que estamos solapando su pecado. Cuarto, si fallamos en mantener la pureza y la separación de la iglesia, entonces la gente pensará que no existe diferencia alguna entre la iglesia y el mundo. Quinto, si fallamos en practicar la disciplina, estaremos promoviendo las divisiones. Si toleramos el pecado, los creyentes escrupulosos pensarán que es su deber separarse de nosotros. Sexto, si fallamos en practicar la disciplina, volveremos a Dios en nuestra contra. Cristo advirtió a la iglesia en Pérgamo porque toleraban las herejías y la inmoralidad. Si nosotros también toleramos el pecado, podemos esperar la misma advertencia. Pero seamos sinceros, ¿qué es lo que nos impide ejercer la disciplina bíblica en la iglesia? ¿Es la dificultad de la obra o la oposición que pudiéramos enfrentar? ¿Tiene usted miedo de que su obra sea debilitada y su posición se viera amenazada? ¿Piensa usted que es imposible amonestar a cada uno de los ofensores? A estas cosas yo respondo que, primero, en realidad estos argumentos pudieran ser levantados en contra de las prácticas de cada deber cristiano. Cristo nos advirtió que si éramos fieles a Él, el mundo nos aborrecería. Si usted no está preparado para sufrir por Cristo, entonces, ¿por qué se atrevió a entrar en el servicio? Segundo, usted solamente puede evitar la persecución siendo infiel a Cristo. Segundo, usted tendrá que enfrentar la hostilidad en donde quiera que usted se oponga al pecado. Pero usted puede siempre confiar que Dios bendecirá los medios que Él ha diseñado para el bienestar de su iglesia. Si usted amonesta a los pecadores y expulsa a los impertinentes, usted estará ayudando a otros a ser más cuidadosos. De hecho, esto también puede ayudar a los mismos impertinentes a volver en sí mismos. Pero sobre todo, Dios es honrado cuando su pueblo se distingue del mundo y cuando el pecado no es tolerado entre ellos. Tercero, las dificultades son menos de lo que nos imaginamos y los beneficios son más grandes que las dificultades. Yo en verdad creo que los ministros que descuidan la disciplina deberían ser despedidos de sus iglesias. Pues bien, es todo lo que quiero decir acerca de este pecado. Ahora todo lo que tenemos que hacer es confesar nuestra culpa y humillarnos ante el Señor. Podemos decir honestamente que hemos servido al Señor en la manera en que Él lo espera de nosotros. ¿O acaso nos atreveremos a endurecer nuestros corazones y a ocultar nuestras fallas? Todas las críticas dirigidas hacia nosotros pudieran ser evidencia del enojo divino. De hecho, los juicios divinos contra nuestra nación bien pudieran ser en parte nuestra culpa. Si el juicio comienza por la casa de Dios, entonces seguramente el arrepentimiento tiene que comenzar ahí también. ¿Acaso podemos excusar nuestro pecado y al mismo tiempo llamar a otros a la confesión y al arrepentimiento? No es mejor glorificar a Dios humillándonos que tratar de ocultar nuestras culpas y proteger nuestra imagen. No incrementaría eso nuestra culpa trayendo más juicio sobre nosotros. Tenga por seguro que es el pecado lo que es vergonzoso y no la confesión de él. La confesión es la única manera de recuperarse. Estoy seguro que cada verdadero siervo de Cristo responderá ahora admitiendo sus pecados ante su pueblo y comprometiéndose a cambiar. La confesión es la única manera de recuperarse.